Tu novia a ti te tiene aborrecida Y me levanta aborrecida Fue culpa de la monía Bebe conmigo y dale Baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Bebe conmigo y dale Baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Y que arranque pa' el carajo Dile que no venga a joder Y que arranque pa' el carajo Dile que esta noche tú vas a emborracharte Un saludo a todos los envidiosos En especial a tu esposo Dame tu más de culo fabuloso Yo contigo bajo el pozo Bebecita, el amor es un mito Pero siempre lo hacemos bien rico Mi bebé no hay tiempo pa' tristeza Que apenas la noche empieza Y que arranque pa' el carajo Y que arranque pa' el carajo Y que arranque Dile que esta noche tú vas a emborracharte Dile que hoy te vas a desacatar Vamos a romper las calles que no te ven a llamar Porque desde ya tú estás cansada Dile que te dejes quieta Que no te jodas, manna Hoy vamos pa' la disco por el reggaeton pool Prendemos la UCR si corres full Dicen que tu marido por ti anda buscando Mientras tú andas de la sipori conmigo guayando Si él te deja sola Yo te como to'a No sé por qué tú lloras Yeah, yeah Y yo te como to'a Te toco to'a Y te beso to'a Yeah, yeah Tú eres mía ahora Tú me devoras A todas horas Yeah Tú me descontrola ¿Qué hacemos ahora? Tú tienes la boda Bájate conmigo y dale Baby, hoy todo se vale Dile a tu marido Que hoy nos vamos pa' la calle Bebe conmigo y dale Baby, hoy todo se vale Dile a tu marido Que hoy nos vamos pa' la calle Uh-oh, uh-oh Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby Say hi, baby Manuel, Rahe, y me avisa como Candy Dímelo, Nino Gaby Music, eh, 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 DJ La normal es chiquita Uah, uah, maravillame Fravian, los reyes, los beatbol, bebé Jaja Ola Killer, brrr